Si tuvieras fe como un lado de mi casa, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un lado de mi casa, eso lo dice el Señor Tú me dirías a la monta de mi casa, ¿cuál es que tú me dirías? A la monta de mi casa, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá Si tuvieras fe como un lado de mi casa, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un lado de mi casa, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un lado de mi casa, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un lado de mi casa, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un lado de mi casa, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un lado de mi casa, eso lo dice el Señor Muévete Muévete Tu le irías A la montaña Esa montaña se moverá, la montaña se moverá No dio este oído Torea sinuda, la montaña de su volea Esta montaña se pone llorada Esta montaña se pone llorada Esta montaña se pone llorada No te hay de esa montaña se pone llorada y'all got it, let me hear you sing it one more time, that's all we got in our voice, let's stop, I'm going to hear you sing, ready, let's go, let's stop y'all got it, come on, I'm talking God bless you guys, amen